Bienvenidos a KatmodaTV, tu canal para aprender y emprender. Esta es la segunda parte de cómo hacer un vestido para niña con corte A, botones atrás y fararlo en ruedo paso a paso. Recuerda suscribirte, darle me gusta y compartir, además de activar la campana. Bien, consecuentes seguidores, comenzamos en la confección de esta pieza. Y el forro, que es la parte interna, lo cosí por los costados con máquina recta y overlock o remalle. Ya de esta forma tengo la pieza asegurada en la parte de los costados. Voy a hacer un ruedo o basta de 5 milímetros para tener preparado el forro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Allí ya tengo la pieza preparada Voy a cerrar ahora los hombros Atraco al principio y al final Y cierro la parte de los hombros Voy a comenzar ahora con la pieza externa Pero quiero que sepan que esta es la parte más grande de la pieza Que viene en el lado derecho desde la parte de atrás Ya yo la hice para adelantar el proceso Es solamente unir en los costados y pegar el sesgo Ahora yo voy a hacer el que corresponde al lado izquierdo Y aquí está, esta es la parte de atrás Y esta es la parte que continúa hacia el frente Monto de adentro hacia afuera Y a 5 milímetros o al ancho del pie Y coso por toda la orilla sin estirar ninguna de las telas Solo es colocar y pasar la costura Recuerda que esto es Cat Moda TV Tu canal para aprender y emprender Si te interesa tener la agenda del 2024 Que es única y exclusivamente para diseñadores Modistas, sastres, patronistas O modelistas Búscala en Amazon.com Entra a Amazon.com Y coloca César Augusto Torrealba Y allí te aparecerán todas las guías Que quieras Además de la agenda y otros controles Que son necesarios para nosotros los que trabajamos En el mundo de la costura Pero principalmente La agenda del 2024 Para diseñadores de moda Luego de tener la pieza montada Doblo y vuelvo a doblar Para pasar un pespunte en la parte superior De esta manera Voy limpiando Todo el borde De lo que es La parte baja De el vestido Recuerda que esto es Cat Moda TV Tu canal para aprender y emprender Suscríbete Comparte Dale me gusta Y gracias, gracias, gracias Por formar parte De este tu canal Cat Moda TV Este vestido Que es un vestido para niñas Lo puedes conseguir En la lista de reproducciones Que tiene el mismo nombre Vestidos para niñas Esta es la segunda parte Del video La primera parte La vas a encontrar Al final de la pantalla Te saldrá la pantalla Que corresponde A El primer video Donde se hace El patronaje Y el proceso De corte También te dejaré El link En la cajita De descripción Y recuerda Y recuerda Que si estás Interesado O interesada En tomar Clases Particulares Puedes contactarme Puedes contactarme A través De Las membresías Que tiene El canal Ya monté La pieza Fíjate Que esta tela No tiene Revés Ni derecho Y eso es una ventaja Porque queda Muy limpio El modelo De la pieza Ya monté Entonces El sesgo Del otro lado Voy a cambiarme Ahora a hilo blanco Voy a comenzar Montando la parte De El delantero Donde Colocaré El costado Más grande Del lado Izquierdo Y el costado Más pequeño Del lado Derecho Y solamente Voy a coser Desde el costado Sin llegar A Donde se unen Las piezas Porque allí Debo meter Una tela Que es el sesgo Remato O atraco Acá Saco Y coloco Desde el otro Extremo Atraco Al principio Y me vengo Hasta La unión Sin llegar Del todo A montar La pieza Fíjate Aquí lo dejo Abierto Porque Necesito Luego Empalmar Acá Lo que sería La pieza Voy a pasar Ahora remalle De la misma Manera Desde el extremo Hasta antes De la unión Y igual De la otra Forma Ya pasé Remalle En la parte Que une El delantero Superior Con el inferior Y voy a montar Entonces Por la parte De el costado Cozo a un centímetro Allí Igual Hago En el otro Extremo Y en la parte Superior En los hombros También voy a unir Delantero Y espalda Y ahora Voy a pasar Remalle En esta parte Que es El faralo El caracol El volante Que va Del lado Izquierdo Voy a hacer Un ruedo O basta Para sellar El extremo Que une En la botonería De esta forma Y ahora Voy a montar Las piezas En la parte Del faralo Voy a pasar Una costura Al ancho Del pie Y voy a sostener Con el dedo En la parte De atrás Como atajando Como frenando La cinta De la tela Esto va a permitir Que la tela Se embeba Un poco Y va a dar Un ligero vuelo A la pieza Desde el principio Hasta el final Lo paso Y queda De esta manera Mira Ahora Monto La pieza Sobre el vestido Y voy a coser A un centímetro Coloco La pieza En la parte De abajo Con la intención De que los dientes De la máquina Se encarguen De recogerlo Un poco más De esa forma Va a tener Más vuelo Sin necesidad De hacerle Frunces O ruches Quiero agradecer A María Isabel A Lucila A Lisbeth A James Que siempre Están pendiente Del canal De ver los videos Y de hacer comentarios Esta El final Debe quedar Justo En donde está El primer piquete De la pieza Entonces Coloco Aquí En el primer piquete Doblo Hacia adentro Y luego Hacia afuera Para tener Como voltear La pieza Y que quede Limpia De esta forma Que cuando voltee Quede Envuelta Aquí paso El remalle Y ya me queda La pieza Limpia Y el faralo Queda así Voy a montar Ahora El otro Extremo Y hago El mismo Procedimiento Esta vez Comenzaré Desde la parte Final Hacia el frente Entonces Coloco En el primer Piquete Doblo Hacia adentro Luego Hacia afuera Para envolver La pieza Y Que quede Limpio Cuando voltee Esa vista Que es la vista De la botonería Y voy cosiendo A un centímetro De costura Por todo El borde Y aquí está El empate La unión De la tela Y calza Justo Con el costado De el vestido Ahí voy colocando La escarola El caracol La banda El fruncido Y el ruedo Postizo Como le llamen Donde tú estás De la cosa Y allá Unas De la Seguido De la Rújo De la Y llego hasta un centímetro antes del final, porque allí debo hacer un piquete de esta forma para después hacer la flor con el resto de la tela que me queda. Entonces voy a coser la unión del delantero hasta llegar a la parte del ruedo donde comienza a encontrarse la escarola, el ruedo fruncido, la cinta postiza. Llego hasta acá, atraco o remato allí y luego me paso subiendo la vista para poder pasarle o verlo cuando llegue su momento. Llego hasta acá y termino la pieza. Cuando lo volteo, la parte del delantero va a quedar de esta forma. Y acá voy a envolver para hacer una rosa, una flor en esta parte. Ok. Ok. Y ya está. Voy a pasar ahora la costura que cierra la parte superior que estaba pendiente por coser. Ya así termino de cerrar la parte superior con la parte inferior del delantero y me queda esta forma. Ahora voy a coser la parte del forro con el vestido. Y voy a comenzar cosiendo el cuello, donde doblaré de esta manera. Mira, aquí están los piquetes, entonces doblo el segundo hacia adentro y el primero hacia afuera de esta manera. Y voy a conectar la punta del forro con la parte del cuello, esto es por la parte de atrás, en la espalda. Voy a coser alrededor, al ancho del pie, y voy a ir dejando aproximadamente 3 milímetros en el forro que sobresalga. Esto me va a permitir que el forro controle la tela de afuera de la pieza. Estoy dejando 3 milímetros aproximadamente que sobresalga el forro de la tela como tal. Fíjate, aquí están los piquetes, doblo hacia abajo en el segundo y luego el primero lo doblo hacia afuera. Luego lo coloco al mismo nivel y bajo un poquito lo que es el forro que sobresalga de la tela de la pieza. Atraco al principio y al final. Y comienzo a hacer piquetes cada 1 centímetro aproximadamente para poder despuntear y que la pieza voltee tranquilamente sin hacer surcos, sin hacer ondas. Esto, estos piquetes los hago por todo el borde sin tocar la costura. Después de haber hecho los piquetes voy a pasar un pespunte sobre la tela del forro, por todo el borde. Y me queda así. Cuando yo acomode esto, fíjate como el forro controla la tela de afuera y no permite que se salga. Ahora voy a voltear en la parte de la botonería y voy a pespuntear por la parte interna. Saco bien el ángulo de la esquina y voy a acomodar la tela de manera que envuelva el forro de esta forma. Voy a coser entonces para limpiar la pieza por este lado. Atraco aquí y saco la pieza. Lo mismo hago con la otra parte de la botonería. Para hacer la manga, en la parte plana voy a doblar 5 milímetros y vuelvo a doblar. Y voy a pasar una costura sencilla allí. Luego voy a comenzar a fruncir hasta llegar al otro extremo. Y así me queda la manga. Tomo el centro de la pieza, hago el piquete y conecto con la costura del hombro para dejar la misma cantidad hacia adelante y hacia atrás. Y así queda montadita la manguita. Ahora voy a limpiar la parte de la manga. Para eso, mira como tomo esta parte. Agarro la parte del hombro y la volteo por este lado. Ahora tomo la pieza y la guardo de esta forma. Y voy a comenzar a coser por todo el borde de la sisa uniendo el forro con la parte externa. Voy a coser al ancho del pie. Voy a comenzar a coser. Y voy a piquetear en la parte de la sisa que está curva. Y ahora hago algunos piquetes para que caiga muy bien la costura allí. Y ahora volteo y así queda la pieza. La manguita está montada allí y la pieza queda limpia, forrada de esta manera. Voy a pasar un pespunte sobre el forro para asegurar que el forro domine la pieza de afuera y no se salga cuando lo estén usando. Recuerda que esto es Cat Moda TV, tu canal para aprender y emprender. Suscríbete, dale me gusta y gracias, gracias, gracias por compartir. Teniendo ya la pieza armada de este lado, solo me queda armar la otra pieza que ustedes la van a hacer de la misma forma. Y luego me quedará hacer la flor. Para hacer la flor yo voy a rebajar un poco esta orilla. Y con una aguja para coser a mano, voy a empezar a fruncir de esta manera. Paso la costura para luego producir la pieza. Gracias. 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 Termino de pasar la costura y mira lo que hago. Voy a fruncir toda la pieza a medida que voy dando la forma de flor. Cuando ya tengo la pieza montada de esta forma, entonces voy a dar unas puntadas para sujetarlo del vestido. Gracias. 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 Así quedó la pieza. Recuerda suscribirte, darle me gusta, compartir y activar la campana. Y contigo será hasta otra oportunidad. Gracias. 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 Gracias.